Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay punto TV. Noticias Teleplay. Y le platico que en este día tendremos enlaces en vivo, completamente en vivo, con nuestra compañera Paola Campos, que se encuentra en el cementerio general, para que nos platique un poquito del panorama que se vive en este día de fieles difuntos, donde mucha gente acude a los cementerios, pues ahora sí que a recordar a quienes se han adelantado. Y también le platico que nuestra compañera Ruiz se encuentra también en Puerto Progreso, donde también muchos aprovechan el día inhábil para acudir a pasar un día en el Puerto de Progreso. Y eso tendremos hoy en Noticias Teleplay. Por supuesto, mucha información. Y sin más, vamos, y antes que nada, les recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste, y en la web como Teleplay punto TV, ahí usted puede acompañarnos. Vamos con la información. Le platico que más de 14 mil personas han visitado los cementerios de Mérida. Hoy los yucatecos demuestran que las tradiciones están más vivas que nunca. Los cementerios de Mérida reportan gran afluencia en este día de muertos. Desde el pasado viernes, más de 14 mil personas han acudido a los camposantos para recordar a quienes se han adelantado en el camino, según informó Arturo Artuña, subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento de Mérida. El sábado aproximadamente 4 mil personas, ayer alrededor de 10 mil, y hoy estamos esperando el corte del mediodía. Calculamos que andamos en las 2 mil, 3 mil personas en este momento. Vamos a estar aquí desde las 8 de la mañana, 5 de la tarde, como estuvieron abiertos en días anteriores. Además, vamos a tener la transmisión en audio de la misa de fieles difuntos. Estamos coordinándonos con la arquidiócesis de Yucatán para poder transmitir vía audio, en vivo, el momento de la misa. Va a haber equipos de sonido aquí, en Xoclán, y en el cementerio general transmitiendo la misa. Los cementerios de Mérida también son un punto de referencia histórica y cultural. En el caso del cementerio general, que incluso cuenta con un nombramiento de patrimonio cultural. Lleva un tiempo de arquitectura, modernidad, mezcla de influencias francesas, influencias norteamericanas, influencias cubanas, la influencia del Centro de la República que se recibió en su arquitectura. Entonces, toda esta gama tan amplia de influencia arquitectónica en el arte funerario, llamémosle así, en el arte funerario, pues da un crisol que tiene hoy por hoy en el cementerio general una guía turística. Hay una asociación que se encarga del cuidado y conservación de los monumentos históricos y hay un museo dentro del cementerio general. Entonces, esto es a lo que hemos llegado 200 años después, a tener un cementerio vivo, valga la redundancia, la ambigüedad de que tenemos un cementerio donde hay este flujo de personas que van a visitar a seres queridos y que además tiene este impacto cultural. Los cementerios en Mérida y en 33 comisarías estarán abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde para ser visitados hasta este 2 de noviembre. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francia Lipat, Noticias Teleplay. Y precisamente ahí en el cementerio general de Mérida se encuentra nuestra compañera Paola Campos. Desde ahí nos platicará cuál es el panorama del cementerio. Paola, te vemos, te escuchamos. Es correcto, Franceli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues así es, nos encontramos desde el cementerio general. Y bueno, como puedes ver, cierto número de personas han dado cita el día de hoy justamente por el día de muertos. Aquí vemos también, pues la afluencia es poca, pero la gente aquí está. Bueno, le recordamos que el cementerio estará abierto hasta hoy a las 5 de la tarde para que puedan visitar a los que se nos han adelantado desafortunadamente. Y bueno, también te puedo platicar que se están cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Ahorita que llegábamos, pues nos pusieron gelas antibacteriales, hay inclusive una parte donde se sanitizan y demás. Las autoridades y los encargados del cementerio, pues también vinieron a conocer que se permitirá estar dentro de este camposanto a más de 10 mil personas cuidando completamente con las medidas sanitarias, como te comentaba. Igual es importante recalcar que pues el paso de los vehículos no está permitido por lo que deberán ingresar al cementerio caminando para poder llegar hasta donde están sus seres queridos. Y también te comento que se espera que alrededor de esta tarde, entre 5 mil y 8 mil personas lleguen al cementerio, según las autoridades nos han dado a conocer que bueno, se espera a más de 18 mil personas que bueno, han estado a lo largo de ese tiempo aquí en el cementerio. Y pues hasta aquí mi reporte, Marceli, regresamos contigo al corte. Muchas gracias, Paola. Gracias, Paola Yeri, que se encuentran ahí en el cementerio general. Como usted pudo ver, pues poca la afluencia de personas, pero como ya nos decían las autoridades, a lo largo de estos días, más de 18 mil personas han acudido a los diferentes cementerios de Merida. Y también les recuerdo que en las 33 comisarias que cuentan con panteones, también estarán abiertas hasta el día de hoy a las 5 de la tarde. Ahí toda la información y muchas gracias, Paola Yeri, por informarnos de lo que acontece en el cementerio general. Y vamos con más información. Le platico que se ofrecerán durante el Buen Fin, que iniciará el próximo 10 de noviembre. El gobierno del estado participará con descuentos, multas y en recargos derivados de impuestos estatales. El gobierno de Yucatán participará con descuentos en multas y recargos derivados de impuestos estatales, esto durante el Buen Fin. El subdirector de recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Santiago Maza Ramos, habló al respecto de estos descuentos. El 50% de multas y recargos derivados de los impuestos por pagos extemporáneos, de los impuestos estatales, sobre ejercicio profesional, cedular sobre atención por ingresos y actividades empresariales, sobre impuestos sobre nóminas y impuestos sobre hospedaje. De igual manera, participa con el 50% de las multas administrativas impuestas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial. De igual manera, podrán tener descuentos hasta el 100% de las multas y recargos derivados de los créditos determinados por la autoridad. El gobierno de Yucatán participará con descuentos en multas y recargos derivados de impuestos estatales, esto durante el Buen Fin. El subdirector de recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Santiago Maza Ramos, habló al respecto de estos descuentos. Los descuentos estarán disponibles del 8 al 26 de noviembre, con el fin de que más personas puedan beneficiarse con este programa. Por parte del Ayuntamiento de Mérida, del 10 al 30 de noviembre se ofrecerán 50% en multas y recargos al pago del impuesto predial, asimismo el impuesto sobre adquisiciones e inmuebles, el derecho por uso y aprovechamiento en locales de mercados públicos y derecho del uso de espacios públicos. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Noticias Teleplay. Bueno, y pasando a temas de salud, le platico que en 10 municipios ya inició la vacunación contra el coronavirus para personas de 18 a 29 años y de 30 a 39 años. Aquí toda la información y tome nota por si usted nos ve en algún municipio donde ya se están aplicando las inmunizaciones. De manera fluida y sin incidentes, arrancó este lunes la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Para personas de 18 a 29 años del municipio de Uman, Ixil, Kansas Cup, Kalotmul, Chapap, Uku, Cittas, Sinanché, así como de 30 a 39 años de Oshkush Cup y Xichulú Puerto, con lo que Yucatán continúa avanzando a buen ritmo en el proceso de vacunación. Desde las 8 de la mañana, decenas de yucatecos se dieron cita en las instalaciones de la escuela primaria Petronilo Banquedano en el municipio de Ixil para recibir su refuerzo en este proceso para personas de 18 a 29 años. En esta jornada de vacunación, que se realiza hasta el próximo sábado 6 de noviembre, se aplica primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años con conmovilidades de riesgo y enfermedades graves de Tizimín, Valladolid, Isamán, Mashcanú, Tecash y Oshkush Cup. En los hospitales generales estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del IMSS Bienestar. De igual forma, se vacunará personas de 18 a 29 años En el caso de las demarcaciones donde se realiza la jornada de vacunación, la Secretaría de Salud de Yucatán exhortó a la población a estar pendiente de las fechas y los lugares donde se estará aplicando las segundas dosis. Noticias Teleplay Y bueno, hay que recordar que a través de las plataformas y las redes sociales del gobierno estatal y por supuesto de la Secretaría de Salud de Yucatán ahí están las fechas y los municipios donde se están aplicando estas vacunas también para que usted lo tome en cuenta y pueda ingresar a estos sitios y verificar en qué momento le corresponde y en qué lugar le corresponde su inmunización. Es momento de ir a una pausa comercial pero no le cambie, regresamos con más información. Le recuerdo nuestro correo electrónico noticiasteleplay.gmail.com para que usted ahí también pueda contactarnos. En un momento regresamos. Noticias Teleplay En un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlat Producciones Transmisiones en Internet Corporativas Ediciones de Videos Y postproducción Más de 25 años en el mercado Guayaberas artesanales Dignas de un portador de estilo Carácter y elegancia Cariberas Everywhere Daniel Alvarado abre sus puertas en Mérida con un concepto único de salón boutique vanguardista Cada profesional de la belleza está capacitado con un método de trabajo europeo Estamos especializados en cabello desde tintes, efectos de color tratamientos de hidratación, recuperación anticaspa, anticaída, queratinas y mucho más También contamos con maquillaje, peinado, alaseado y ondas express Nos encontramos en Plaza Galerías con un horario de 11 a.m. a 9 p.m. De lunes a domingo Pon en nuestras manos ese estilo que siempre has querido Haz tu cita al 9999-04-7921 Daniel Alvarado Salón Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay.tv Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán Acceso directo por Teleplay Viejos amigos en una nueva señal Noticias Teleplay Continuamos Gracias por seguir aquí en Noticias Teleplay Muchos aprovechan el día inhabil para acudir al puerto Así que platícanos Rubí Te vemos, te escuchamos Hola Pranceli Muy buenas tardes Ahí en el estudio Pues efectivamente nos encontramos en el Puerto Progreso Y podemos ver que hay mucha gente En este día de azueto Pues muchos aprovecharon el puente Para venir a disfrutar de las lindas playas Que tenemos aquí en Yucatán Como es en el caso de Progreso Que aquí nos encontramos Como ya te mencioné Hay gran cantidad de gente Vemos a la gente bañándose en la playa A pesar de que pues ayer en la noche Un poco de fresco Pero hoy el clima Merita pues darse un chapuzón Por supuesto en estas playas yucatecas Los restaurantes tienen gran capacidad de gente Vemos que hay mucha gente en los restaurantes Disfrutando de los platillos Típicos de la región Ya sabes el pescadito frito Se olvidaron un poco del PIB Como normalmente pues acostumbramos en estas fechas De tanto comer Decidieron ya probar el pescado Pero si hay gran afluencia El tráfico es moderado Ya hay mucho coche estacionado En los parking de aquí de Progreso Y pues el clima está caluroso Y vemos que Y nos comenta también la gente Que se está disfrutando el momento Y sobre todo disfrutando la familia Y sobre todo que ya estamos en semáforo verde Aquí en el estado de Yucatán Pues decidieron salir de sus hogares Y aprovechar el clima Oye Rubí Platícanos un poquito también Se están respetando las medidas Por supuesto tú te Te quitaste el cubrebocas Para poder escucharte mejor Pero la gente está siguiendo Estas medidas sanitarias Efectivamente Franceli Vemos que algunas personas Pues están tomando Estas medidas sanitarias Solo claro Cuando comen Pues se lo quitan Para poder degustar Sus platillos Y pues en la calle La gente si está utilizando Los cubrebocas Y por supuesto Respetando la sana distancia Pues muchas gracias Rubí Gracias por este enlace Gracias por acompañarnos También en Noticias Teleplay Y por informarle a la gente Que pasa en este día de asueto Ahí en el puerto de Progreso Gracias Franceli Nos vemos para la próxima Bueno ahí está la información Desde el puerto de Progreso Pues mucha gente Pues decidió acudir a la playa Para disfrutar de este día Y de este calor Que todavía se siente Aquí en Yucatán Y vamos con más información Y le platico Que la confección de chamarras En los municipios Pues ahora sí que pudo reactivar Un poco la economía Y aquí tenemos toda la información Estas chamarras son parte Del programa Impulso Escolar La Cámara Nacional de la Industria Del Vestido Delegación Yucatán Entregará al gobierno del estado 210 mil chamarras Mismas que serán entregadas Estudiantes de Educación Básica De Escuelas Públicas En los próximos días Esto como parte del programa Impulso Escolar Informa el presidente De la Canaíbe Jorge Moreno González Las chamarras realmente Representan para la Canaíbe Y sobre todo el interior del estado Una salvación A una producción fija Ya que bueno pues el año pasado Y este año Han sido devastadores En temas de producción Y cantidad de producción Alguna gente Pues te da 100, 200, 300 prendas Pues realmente El hacer ya más de 210 mil prendas Pues sí genera Ahora es una ganancia para todos Sobre todo para los pequeños productores El líder textil destacó Que para la confección de las chamarras Participaron más de 75 productores En diferentes municipios de la entidad Con la elaboración de estas Más de 200 mil chamarras Se tuvo una derrama económica Para la industria del vestido De 25 millones 97 mil 272 pesos Sobre la recuperación de empleos Dijo que va por buen camino Y que esperan que para el 2022 Las plazas que se perdieron Debido a la pandemia de COVID-19 Se encuentren ocupadas de nuevo Llevamos 14 mil 500 empleos Actualmente con números del INEP Y todavía nos faltan 2 mil empleos Por recuperar Para alcanzar los números Antes de la pandemia Noticias Teleplay Y bueno ahí Esto permitió la reactivación De la economía En más de 75 municipios De Yucatán Que por supuesto Se han visto afectados Pues esto sí Con la pandemia del COVID-19 Que sin duda Afectó a demasiados sectores No solo en Yucatán Sino en todo el mundo Y le quiero platicar también Que con esto De la reactivación económica La Bolsa del Trabajo Municipal Recorrerá varios municipios Perdón Varios puntos De la capital yucateca La reactivación económica Es responsabilidad De todos los sectores Por eso trabajamos De la mano Sociedad y gobierno municipal Para mantener el rumbo Trazado hacia la recuperación De Mérida Subrayó el alcalde Renan Barrera Para ayudar tanto A las empresas ofertantes Como a las y los meridianos Que perdieron su empleo A causa de la pandemia El módulo móvil De la Bolsa de Trabajo Del Ayuntamiento de Mérida Realizó en días pasados Una jornada más Donde tres empresas Pusieron a disponibilidad 80 vacantes A ciudadanas y ciudadanos Que acudieron A la Dirección De Desarrollo Económico Al respecto El director De Desarrollo Económico Y Turismo José Luis Martínez Indicó que se están Redoblando esfuerzos Para llevar la Bolsa De Trabajo Móvil A más puntos De la ciudad En los próximos meses Durante el mes De noviembre El módulo móvil De la Bolsa De Trabajo Recorrerá Diversos puntos De la ciudad En un horario De atención De 9 a.m. A 1 a.m. El 16 de noviembre En el Centro De Desarrollo Integral Saramena De Correa Que se encuentra En la calle 57 Sin número Por 46 y 42 Colonia Fidel Velásquez El 18 de noviembre En el Parque El Pez Volador En la calle 50 Por 41 y 43 Colonia Pacaptún El 24 de noviembre En el Instituto De la Mujer Sede Sur Que está En la calle 88 Número 311 Número 311 Por 141 y 143 Colonia Emiliano Zapata Sur 1 y 2 El 26 de noviembre Parque Serapio Rendón Calle 119 Por 46 D 48 Colonia Serapio Rendón 29 de noviembre Parque 5 Colonia Calle 46 Por 115 Y 117 Colonia 5 Colonias El 30 de noviembre En la dirección De Desarrollo Económico Y Turismo Calle 59 Número 432 Por 50 Y 52 Colonia Centro Noticias de Le Play Y bueno También en las cuentas Oficiales de Ayunta Mérida Usted puede contactar Y puede ver Las fechas En las que esta Bolsa de Trabajo Municipal Estará en diversos Puntos de la ciudad Y pasando a otros temas Le platico Que más de 2 mil Sacos de maíz Se entregaron En el municipio De Calotmul Como parte del Programa de Seguridad Alimentaria Esta entrega Estuvo encabezada Por el gobernador Mauricio Viladozal En el oriente De Yucatán Continúa la distribución De maíz Para consumo Del esquema Seguridad Alimentaria Y certificados Del programa De vivienda social Que brinda bienestar A quienes más Lo necesitan En gira De trabajo Por el oriente Del estado El gobernador Mauricio Viladozal Acudió al municipio De Calotmul En donde entregó Dichos apoyos En beneficio De mujeres Y hombres De esta demarcación Al tiempo Que visitó El consultorio Médico 24-7 Para supervisar Las labores Que ahí se realizan Para cuidar La salud De la población Sobre estas acciones El titular De la Secretaría Vila Viladozal También entregó 25 certificados Del programa De acción De vivienda social Lo que representa Una inversión De más de 1.8 millones De pesos Para la construcción De cuartos Dormitorios Pisos Paños Y cocinas Ecológicas Con el objetivo De mejorar Las condiciones De los hogares De personas Que más lo necesitan En presencia Del director Del Instituto De vivienda Del estado De Yucatán Y Bey Francisco Viña Seredia El titular De la Secretaría De Desarrollo Social Cedesol Roger Torres Peniche Señaló Que con dichas Obras Ya lleva 203 En este municipio Lo cual Representa Más de 12 millones De pesos De inversión En lo que va De la actual Administración Noticias Teleplay Y bueno Esto en el oriente De Yucatán Por supuesto Que este es un apoyo Para quienes Están ahí Viviendo En el oriente De Yucatán Pues le platico Que también El año pasado Con la pandemia Con las lluvias Y fenómenos naturales Se vieron afectados Las cosechas Que pues Principalmente Se dan En el oriente De Yucatán Sin más Vamos con Una pausa comercial En un momento Regresamos Con más información No le cambie Recuerde Nuestras diversas Plataformas En Facebook Como Teleplay En Youtube Como Teleplay Sureste Y por supuesto En la web Como Teleplay Punto TV Ahí usted puede Acompañarnos Puede seguirnos En un momento Regresamos Noticias Teleplay En un momento Regresamos Noticias Teleplay Llega a ustedes Por cortesía De Top Tenis Sucursal Plaza Fiesta Calzado Y accesorios Deportivos Teleplay La señal de entretenimiento Cultura Espectáculos Noticias Y más Emitiendo desde Mérida Yucatán Disponible en Teleplay Punto TV Servicio de Roku Y aplicación Gratuita Para Apple Y Android Ahora también Presente En las ciudades De Tisimín Y Valladolid A través De Sistema De Cable En Quintana Roo La señal de Teleplay Está disponible En Cozumel A través De Cable De Cozumel Y en Playa Del Carmen A través De Cable Riviera Maya Esto es Teleplay Daniel Alvarado Abre sus puertas En Mérida Con un concepto Único De Salón Boutique Vanguardista Cada profesional De la belleza Está capacitado Con un método De trabajo Europeo Estamos especializados En cabello Desde tintes Efectos de color Tratamientos De hidratación Recuperación Anticaspa Anticaída Queratinas Y mucho más También contamos Con maquillaje Peinado Alaseado Y ondas Express Nos encontramos En Plaza Galerías Con un horario De 11 AM A 9 PM De lunes a domingo Pon en nuestras manos Ese estilo Que siempre has querido Haz tu cita Al 999-04-7921 Daniel Alvarado Salón De 11 AM O 4 Verona A 12 AM Z Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay punto TV Noticias Teleplay Continuamos Gracias por continuar en Noticias Teleplay Le recuerda nuestro correo electrónico Noticias Teleplay arroba gmail punto com Ahí puede contactarnos, un saludo a quienes nos siguen A través de las redes sociales, por supuesto Si usted está comiendo el tradicional Pip, le deseo muy buen provecho Y seguimos con la información Y le platico que el mexicano José Ramón De la Fuente asumió el cargo Como presidente del Consejo de Seguridad Esto de la Organización De las Naciones Unidas y de la ONU El embajador señaló que Durante su cargo la prioridad será La protección a la mujer Además de que hay temas importantes En este consejo Como es el combate a la corrupción El tráfico de armas Y la labor preventiva Para la paz y la seguridad internacional De la Fuente presentó La agenda de actividades Y los conflictos principales A tratar durante noviembre Además confirmó la asistencia Al evento insignia del presidente De México Andrés Manuel López Obrador Esto el próximo 9 de noviembre El mexicano José Ramón De la Fuente asumió su cargo Como presidente del Consejo de Seguridad De la Organización de las Naciones Unidas El embajador señaló Que durante su cargo La prioridad será La protección a la mujer Además hay tres temas importantes En este consejo Como es el combate A la corrupción Tráfico de armas Y la labor preventiva Para la paz Y la seguridad internacional De la Fuente presentó La agenda de actividades Y conflictos principales A tratar durante el mes de noviembre Además confirmó La asistencia Al evento insignia Del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Esto el próximo 9 de noviembre Noticias Teleplay Bueno ahí está la información Pues ahora sí En el Consejo de Seguridad De la ONU Y en más información Le platico Que este 8 de noviembre Se instalará Una nueva mesa De atención ciudadana Por parte del Poder Judicial Ahora en progreso Estas mesas Se han instalado En Ticimín Valladolid Tecash Por mencionar algunos El Consejo de la Judicatura Del Poder Judicial Del Estado de Yucatán Realizará Este 8 de noviembre Una nueva mesa De atención ciudadana Ahora en el Centro de Justicia De Progreso En la que podrán participar Ciudadanos Y ciudadanas Así como servidores judiciales Para dar a conocer Problemáticas Relacionadas Con el servicio De impartición De justicia De manera directa Con los consejeros Integrantes De la Judicatura Las personas Que quieran asistir A este ejercicio De transparencia Pueden registrarse Directamente Vía telefónica 9999-300650 Extensión 3932 En el horario laboral De lunes a viernes De 8 de la mañana A 3 de la tarde O a través De la página De internet Del Poder Judicial Del Estado www.poderjudicialyucatán.gov.mx Cabe apuntar Que las mesas De atención ciudadana Son un ejercicio Proactivo De transparencia Impulsado Por el Consejo De la Judicatura Organismos De la sociedad civil Como México Evalúa Consideran Estas mesas Como una buena práctica A nivel nacional Al ser un medio De acercamiento Con los ciudadanos Y ciudadanas Y un instrumento Para implementar Mejoras En el servicio De impartición De justicia Estas mesas Iniciaron En 2019 En Tisimín Indicaciones Médica Indicaciones Médica por parte De la Secretaría De Salud Y recalcó Que a pesar De que De esto De esta enfermedad Continúa Con los trabajos Por parte Del Ayuntamiento De Motul En su Facebook Publicó La Constancia El laboratorio Donde indica Hacemos El favor De su presencia A través de las pantallas Gracias por acompañarnos Cada tarde En punto De las 2.30 De la tarde Nosotros Tenemos el compromiso De llevar la mejor Información Para usted Gracias por acompañarnos Gracias también A Rubí Rodríguez Nuestra compañera Que estuvo en progreso Con Benigno Lizama Y también A Eric Lugo Y a Paola Campos Desde el Cementerio General Gracias por acompañarnos Le deseo que siga Pues ahora sí que Disfrutando este día De azueto Nosotros Le vemos mañana Mi nombre es Francelipat Que tenga Una excelente tarde Gracias por ver Transmitiendo desde Mérida Yucatán En línea Esto es Teleplay Punto TV